Cinco esqueletos, cinco esqueletos, ve los caminar, ve los caminar, 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 cinco esqueletos. Cuatro malas brujas, cuatro malas brujas, míralas volar, míralas volar, a volar, a volar, a volar, cuatro malas brujas. Son tres fantasmas, son tres fantasmas, óyelo soplar, óyelo soplar. Oh, 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 son tres fantasmas. Dos gatos negros, dos gatos negros, míralos correr, míralos correr. A correr, a correr, a correr, a correr, dos gatos negros. Un hombre lobo, un hombre lobo, escúchalo ahollar, escúchalo ahollar. Oh, 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 un hombre lobo. Feliz Halloween, feliz Halloween, feliz Halloween, feliz Halloween. Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos ¡Feliz Halloween! ¡Llegó Halloween! El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja Halloween ya! ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y demonios están en todas partes! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe ¡Nya, ca, ya, ja, 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 ja! Monstruos gruñen ¡Grau, grau, grau, grau! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! Encontremos un lugar seguro para escondernos. El fuego arde, hogueras a crujir. Las sombras bailan, no hay que mirar atrás. Sonríen calabazas detrás de ti. La medianoche es negra de verdad. ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! Es hora de volver a casa. ¡Hasta el próximo Halloween! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Tiburón, vampiro todo, tiburón, vampiro todo, tiburón. Tiburón, monstruo tudo, tiburón, monstruo tudo, tiburón. Tiburón, monstruo dudú Tiburón, fantasma dudú A escapar do dudu-dudú A escapar do dudu-dudú A escapar do dudu-dudú A escapar, a escapar dudududu Es el fin dud dududu Es el fin, du 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 Es el fin, du 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 Es el fin, es el fin Du 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 Es el fin, du 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 Es el fin, du 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 Es el fin, es el fin Es el fin Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un fantasma! ¡Oh no! ¡Veo un fantasma! ¡Corran! ¡Veo un fantasma! Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un zombie! ¡Oh no! ¡Veo un zombie! ¡Corran! ¡Veo un zombie! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh no! ¡Oh no! Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh no! ¡Veo un vampiro! ¡Corran! ¡Ja, ja, ja! ¡Veo un vampiro! ¡Ja, ja, ja! Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Veo una bruja! ¡Oh no! ¡Veo una bruja! ¡Salme! ¡Ja, ja, ja! ¡Veo una bruja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La luna llena me hace temblar, voy a vestirme y sentirme real Con mis colmillos y negra capa ¡Soy un vampiro! ¡Mejor escapa! Knock, knock! ¡Dulce o truco! Es Halloween ¡Tendré algo único! Knock, knock, knock ¡Dulce o truco! Es Halloween Tough, knox, Tongled Hoy voy a comer mucho La noche oscura el miedo alimentaré Me vestiré y a todos asustaré Tengo una escoba y vuelo veloz Soy una bruja, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho El sol se esconde y murciélagos hay Me vestiré y a todos haré gritar Uñas afiladas, máscara de terror Soy hombre lobo, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una calabaza, que da mucho miedo La luna es blanca Cambio, ¿quién es esa chica? Que esconde en su rostro El reloj suena muy raro ¡Qué horror! Atento soy Es Halloween Es Halloween No apagues la luz Es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween Es Halloween Es Halloween ¡El terror vendrá! La niebla persiste El miedo es lo que existe Los monstruos te siguen ¡Ya! La luna se esconde Y justo viene un conde Los muertos despiertan ¡Qué horror! Atento soy Es Halloween Es Halloween Es Halloween No apagues la luz Es Halloween Es Halloween Es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween Es Halloween Es Halloween ¡El terror vendrá! Es Halloween Es Halloween ¡ Las golosinas ya no están más El zombi las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui ¿Entonces quién? ¡La bruja! Las golosinas ya no están más La bruja las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¿Yo? ¡No! ¿Entonces quién? ¡El vampiro! Las golosinas ya no están más El vampiro vació la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui ¿Entonces quién? ¡El monstruo! Las golosinas ya no están más El monstruo la calabaza vació Y se fue ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui ¿Entonces quién? ¡El fantasma! ¡Feliz Halloween! ¡Uh! ¡Qué miedo!